Dame ese teléfono. Te lo doy en cuanto termine de hablar con Alfonsina. Dime, ¿te escucho? ¿Qué diablos te pasa, mamá? Ya te he dicho que no quieres... que no quieres... quieres... que... que no... Se me cayó la dentadura postiza, te dije. Que no quiero que hagas con esa... ni mucho menos de mi cuarto.